Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me he enterado que el decorado ha hablado de mí, ha hablado de mi cuerpo, ha hablado de mi cara, esta cara sagrada, ha hablado también de mi voz de miembro masculino. A todos ellos les mando mi bendición. Y les sugiero que lean el versículo ahí, que está a mis espaldas. También me voy a mandar un saludito a esta chica Verónica, que me tiene mucho en sus plegarias. Bueno, también una bendición para ella y que me lea el versículo del Salmo 13, 4. Ok, amén. Bueno, el motivo de este micro es exclusivamente dedicárselo a unos chicos, unos chicos de un pueblito muy humilde. Ellos dicen que es una ciudad, pero bueno, para mí es un pueblo. Son de Villa Gobernador Galvez y se van a un retiro espiritual. Bueno, mis mejores deseos para que lo pasen bomba. Y bueno, el tape, por favor, señor del Pozo. Antes de que se vayan, tenemos que hacer algo que tenemos en nuestra religión, que es por Jesús. Padre Nuestro, que ya sea en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, nosotros vamos a hacer tu voluntad. No, no, vamos a dar vuelta. Vamos a dar vuelta. Padre Nuestro, que ya sea en el cielo, santificado sea tu nombre. Indicado sea tu voluntad. Ay chicos, no son los Padre Nuestros, son un desastre. Son dos herejes, ¿qué querés? Bueno, la verdad que ha sido una pérdida absoluta de tiempo ir hasta Villa Gobernador Galvez, porque estos chiquillos no se sabían el Ave María. ¿No era el Padre Nuestro, Padre Fosca? Ay, sí, el Padre Nuestro, gracias, señor del Pozo. Bueno, para finalizar, vamos a rezar el Padre Nuestro, que dice así. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, el pan nuestro de cada día, danos... Así no dice el Padre Nuestro, Padre Fosca. No, ¿cómo que no? No. No, bueno, vamos a chequearlo. No sé si está chequeado o no esto, pero bueno. Ah, dice así. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea el cuerpo de Fosca. ¿Qué? El decorado se calla. Zeta, tráeme agua bendita, ok. Amén. Bueno, bendiciones para todos. Esto ha sido un micro de Padre Fosca.